Determinación, ganas y sacrificios serán las ventajas del equipo Juventus sobre el Barcelona en la final de la Liga de Campeones de Europa, de acuerdo con el exjugador francés David Trezeguet. De visita a nuestro país para la firma entre el equipo italiano y una cervecera mexicana, el máximo goleador extranjero en la historia de la Juve, aseguró que el 6 de junio en Berlín, la escuadra que representa volverá a hacer historia. Hoy en día hemos vuelto a donde habíamos dejado nuestra historia, que después de tanto tiempo será la primera posibilidad de disputar una final de Liga de Campeones nuevamente. Nos encontramos en el lugar donde nunca tendríamos que haber dejado, pero por diferentes circunstancias las cosas se dieron así. En cuanto al fútbol mexicano, dijo que tiene la gran referencia de Rafael Márquez, mientras que su favorito para la final de la presente temporada es el equipo del Querétaro por su amistad con Ronaldinho. México es una de las naciones en pleno crecimiento. Te tengo que decir que a nivel fútbol europeo hemos tomado en consideración el fútbol que practica México, porque es un fútbol muy vistoso, es un fútbol que atrae a la gente. El también presidente del Club de Leyendas de Juventus destacó que a raíz del convenio que hoy se firmó, se buscará brindar una mayor difusión del equipo italiano en México. Nosotros como saben, Juventus, somos más que un club de fútbol, somos más que una historia, somos una familia y siempre con las ganas, la voluntad, el crecimiento y sobre todo la obtención de títulos a niveles internacionales. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Enrique Romero, Notimex.